hola chicos del taber bienvenidos a mi área de trabajo ahora quiero que presten atención a lo siguiente y les hago esta pregunta ¿qué es lo que ven ahí? es posible que quizá algunos solamente vean manchas o simplemente tal vez un accidente con pintura le llevaba pintura se le regó o se cayó pintura que sobró de un botecito que estábamos utilizando no lo sé es que sinceramente no hay mucho que ver pero qué pasa si nos alejamos un poco más te dan cuenta quizá nadie se hubiera imaginado que es un paisaje otra vez pero en realidad se trata de un cuadro de moned Claude Monet no sé cómo se pronuncia pero en fin se trata de un pintor impresionista que nació en parís el 14 de noviembre de 1840 pero vamos a lo siguiente de cerca parecen ser un montón de manchas y simples manchas pero conforme nos vayamos alejando vamos a ver toda una obra de arte y nos preguntamos cómo es que esas simples manchas pueden reflejar lo que el pintor nos quiso transmitir algunas pinceladas que van otras que vienen pero al final todo esto unido le va dando forma a un todo el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca del impresionismo pero quizá ustedes dirán o sea que el impresionismo se pinta con manchas pero bueno si nos ponemos un poquito en contexto vamos a ir entendiendo que el impresionismo es una reacción a la pintura tradicional los pintores impresionistas trataban la forma de liberarse de las ataduras de las técnicas contemporáneas técnicas que generalmente se le solicitaban pero vean que es lo interesante el término impresionismo es acuñado por una crítica hacia el mismo un crítico de arte llamado Luis Leroy se encontraba en una galería impresionista y él decide llamarle la misma como una impresión porque él simplemente pensaba que la obra le parecía tal vez incompleta o demostraba una técnica muy pobre y de esta forma es que aparentemente surge este término ahora vemos unas características muy interesantes del impresionismo en este caso estos artistas evitaban pintar de memoria que quiero decir con esto que no realizaban generalmente apuntes no tenían un estudio en el cual ellos pudieran estar cómodos con todas sus paletas todas sus pinturas todos los recursos que generalmente un artista utiliza para realizar una obra sino que ellos daban de una forma más natural sin importar el lugar en donde se estuviese ellos simplemente se detenían pintaba la realidad directamente con el único objetivo de captar las emociones que cada momento nos puede ofrecer si nos damos cuenta cada minuto y momento es diferente a las 12 de mediodía el solo está en su punto más alto y genera una cierta sensación en nosotros incluso a veces hasta de incomodidad de cansancio pero a las 6 de la tarde en el mismo lugar la sensación puede ser muy diferente a esto pongámosle si estamos hablando de un día de verano a un día de invierno las cosas pueden cambiar y los momentos nos pueden generar ciertas sensaciones entonces esto es lo que buscaban los impresionistas es por eso que ellos le prestaban mucha atención a la luz ya que ésta va a ir modelando las formas lo que producirá que los mismos colores vayan variando y sean diferentes como les decía anteriormente una flor es distinta de un día lluvioso a un día de verano o de climavera en las pinturas impresionistas los cuadros o las obras se llenan de colores fuertes brillantes pinceladas sueltas que nos puedan generar sensaciones que nos puedan impactar y algo muy interesante es que las mezclas de tonos no se aplicaban en las paletas sino que van directo del color puro hacia el cuadro generando colores mucho más intensos y más vibrantes y además buscan detener el tiempo en un solo instante es por eso que vemos mucha intensidad y reflejos de luz en sus obras al final del impresionismo va a venir a ser un arte netamente subjetivo porque cada sensación va a ser personal y todo va a depender netamente de la visión y no de la interpretación netamente intelectual y aquí vamos con un detalle muy interesante del impresionista para muchos pintores la pintura impresionista fue una broma o un mal momento en la historia de la misa tal es el caso de pablo picasso se dice que en una muestra impresionista dijo aquí se ve que llueve se ve que el sol bría pero no se ve la pintura por ninguna parte imagínense estas palabras pero al final podemos decir que esta tendencia ayudó contribuyó de alguna manera a darle forma a la pintura contemporánea ahora vamos a hablar un poquito de una tendencia que se desarrolló entre el impresionismo y el post impresionismo y de ahí surgieron más variantes pero las cuales no vamos a poder platicar pero quizá en clase si lo podamos hacer el no impresionismo también es conocido como divisionismo o puntillismo los pintores de impresionistas encabezado por george seurat y signa tengo serios problemas con los dos los pintores impresionistas seguían generando obras o pintando temas de la vida moderna y del paisaje en esta tendencia vuelve a tomar importancia lo que es el dibujo los elementos de los cuadros o de las obras toma una forma más geométrica volvieron nuevamente a sus estudios ya que ellos crean obras que les llevaba realmente bastante tiempo elaborarlas una larga duración en su elaboración o en su creación y así van generando pinturas con más orden y más claridad en la pintura ellos utilizaban colores más puros y en muchos casos solamente utilizaban los colores primarios lo que implicaba en sí un gran reto porque utilizando pocos colores debían darle luz y sombra a cada elemento ahora en el dibujo cambia un poco ya que el dibujo de alguna manera es un poco más permisivo los tipos de materiales que utilizamos para dibujar son un poco más dóciles llamémosle actualmente a nuestros lápices nuestros marcadores rapidógrafos son más fáciles de manipular el tamaño y la distancia de cada uno de los puntos son los que le van a dar la forma a nuestro dibujo y a esto se le llama tramado y hablando de esto nosotros interactuamos diariamente con el puntillista así es en nuestras pantallas en nuestras impresiones las hojas de trabajo que se les enviaron ustedes hace un par de días para que la realicen en su casa han escuchado hablar ustedes acerca de los píxeles dice que un píxel es la unidad más pequeña de información homogénea o sea con ciertas características similares o comunes las imágenes estáticas que nosotros regularmente vemos como por ejemplo las fotografías de su teléfono o las imágenes con movimiento normalmente se conforman con los colores rgb y estos colores se van alternando y le van dando vida y forma a todos los demás colores así es tal y como se prestenía en el medio impresionista una imagen que tenga muchos píxeles no va a dar una imagen de gran calidad la lo que nosotros le llamamos una buena calidad pero si nos encontramos con una imagen de pocos píxeles nos va a generar una imagen de muy poca calidad y así es nuestras pantallas y monitores con los que interactuamos todos los días son el resultado de alguna manera del puntillismo en este caso solamente manejan unos cuantos colores tres pero que al mezclarlos le van dando forma a imágenes nítidas de nuestros vídeos y películas por ejemplo al acercarme más a esta imagen empiezo a ver unos cuantos cuadritos cada uno de esos cuadritos es un pixel y estos píxeles tienen información que está conformada por esos tres colores el rgb rojo verde azul y eso le da forma a lo que nosotros podemos ver qué interesante no es así y muy bien con esta información concluimos nuestro primer vídeo así que ingresa al siguiente enlace en tu guía de trabajo y ahí encontrarás nuestras actividades